Viernes y sábados desde las 19 horas hasta las 23 o 12 de la noche. Una jornada con el festejo de San Patricio. Vamos a estar con bandas en vivo en distintos puntos del Paseo Pellegrini, que sabemos que es de Moreno a Mitre. Locales vestidos, artistas callejeros. Está el tema de la venta, en cada comercio se pueden adquirir unos kits. Este es el principal, el más grande, que es de 100 pesos. Están todos medio al costo. La idea es que la gente se lleve de acá alguna especie de souvenir. No se va a cortar la calle. La idea es que haya un consumo responsable, que se observe el espectáculo, que se disfrute de la cerveza, razonablemente. Y disfrutando de esta jornada para luego repetirla, como fue en su momento la Octoberfest, que salió todo tan lindo. Queremos repetir la experiencia, posicionando a la avenida como un lugar de encuentro y de diversión.